Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El liderazgo cruceño enfrenta al menos cuatro desafíos para 2022. La renovación de liderazgos, una gestión pública eficiente frente a la crisis económica, además de la preparación del censo y la lucha contra la corrupción se proyectan en la agenda política. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Será un año complejo por la crisis económica, pero además por las tensiones políticas que pueden reactivarse con los cabildos convocados para el 15 de enero. En este escenario, cuatro especialistas en el análisis político conversaron para proyectar los desafíos que deben superar los líderes de la región más pujante del país. La urgente necesidad de gestionar la emergencia sanitaria provocada por el virus más allá de la polarización política, así como las medidas para superar la crisis económica y acuerdos con miras al censo que se desarrollará el 16 de noviembre, configuran el mapa político al inicio de este año. Pero el 2022 también comienza con el destape de una red de corrupción vinculada con los llamados ítems fantasmas que golpeó a la alcaldía y ha ido otra denuncia de corrupción en la gobernación de Santa Cruz. Por eso, un desafío clave para este nuevo periodo ha sido identificado como un basta a la corrupción, un compromiso propuesto por el abogado Carlos Hugo Molina, investigador en temas autonómicos y de descentralización. Esto plantea un tipo de liderazgo ajustado al momento, asertivo, dialogante y de ese modo el compromiso con este basta a la corrupción, afirmó el especialista, quien considera que este momento se transformará en una prueba que será superada para la región. Desde el movimiento al socialismo, el dedo acusador apuntó a dirigentes regionales y cívicos incluso contra el modelo cruceño. Ese modelo agotado está caracterizado por la presencia de clanes familiares de sectores del formato de logías de sectores empresariales, políticos y sociales que han logrado apropiarse y monopolizar el control de las instituciones de Santa Cruz, de los colegios profesionales de las cámaras industriales, dijo el portavoz presidencial Jorge Richer antes del cierre de 2021. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Recuerde quedarse hasta el final de este video porque hay información muy importante para todos ustedes. Continuamos ahora con información del ámbito político porque en un ampliado realizado por las federaciones de cocaleros en el Chapar, el expresidente Evo Morales sugirió a Luis Arce hacer cambios en su gabinete. Hoy se realizó un ampliado de evaluación de las experaciones del trópico de Cochabamba. En la ocasión, el líder de los cocaleros, Evo Morales, sugirió al presidente Luis Arce, aunque sin precisar nombres, cambiar a los ministros que no lo defienden. Es importante que el hermano Lucho mejore su gabinete. A mí me ha sorprendido algunos ministros que dicen, yo no soy político, soy técnico. Aún no lo reconozco, ni siquiera es técnico. Grave, no puede haber pues. Es un gabinete político. Recomendación pública desde acá, hermano Lucho, si tiene que cambiar ministros, cambie su responsabilidad y ministros que lo defienden al hermano Lucho presidente. El exmandatario señala que en Argentina le manifestaron que los ministros no querían hablar con la prensa y que algunos decían que era por cuidar su imagen. Les comento cuando estaba en Argentina, me llaman un médico de comunicación, me dice Evo, mandame ministros que hable en la prensa. Eso no es responsabilidad. Llámenos ustedes a los ministros, al equipo de comunicación que vaya a hablar. Y algunos ministros saben que habían dicho, estoy cuidando mi imagen. Los ministros son los fusibles. Municio tiene que la cara, defender, cuidar al compañero Lucho presidente. Esa noche ha pedido al compañero Lucho que si tiene que cambiar el gabinete, que sean de su confianza y que desviene al Lucho presidente. Por tanto, defender a nuestro proceso de cambio. El ampliado se realizó en un coliseo de Villatonari, donde acudieron cientos de personas y se observó a muchas de ellas sin barbijo, pese a estar en plena emergencia nacional, por el incremento de casos de coronavirus. Y estamos en este momento con Rubén Gutiérrez. Le agradecemos por estar con nosotros, el senador del Movimiento al Socialismo, para conocer a propósito de las repercusiones sobre el discurso de Luis Arce. El presidente Evo Morales criticó ayer justamente a Luis Arce, a su gabinete en este caso. Dijo que lo dejan solo a Arce en este caso. ¿Cómo recibe esto el alcalde de Más? Adelante. Muy buenos días, Pablo. Unitel. Nosotros estamos convencidos de que el proceso de cambio a la cabeza del Movimiento al Socialismo y de nuestro presidente Luis Arce Catacora y de nuestro vicepresidente David Choquehuanca debe fortalecerse cada día, cada mes y cada gestión, tomando en cuenta de que estamos ingresando ya a una segunda gestión, concretamente. Y desde luego, las recomendaciones, las exhortaciones de nuestro presidente del Estado, en este caso, el expresidente del Estado multinacional y actual presidente del Movimiento al Socialismo, lo tomamos con mucho respeto desde el legislativo. Sé que en una evaluación de esta naturaleza, los sectores sociales, las organizaciones sindicales, pero también la parte política, como es el instrumento político en el que se han reunido autoridades, algunas autoridades legislativas y concretamente el trópico de Cuchabamba en esa reunión ampliada, han determinado, han recomendado para mejorar el gabinete. Ha recomendado también que se defienda la gestión de nuestro presidente Lucho, la gestión de nuestro gobierno. Yo creo que en base a estos dos criterios políticos se va a evaluar, se va a tomar las determinaciones. En última palabra, Pablo, la última palabra lo tiene nuestro presidente Luis Arce Catacora para mejorar, hacer reajustes de acuerdo a una evaluación interna, desde luego, y tener un equipo de ministros que acompañe la gestión de acuerdo a las tareas históricas, a las prioridades que tenemos en estos momentos como gobierno, como Estado. Evo Morales también cree errónea la visión de un ministro que dice que Bolivia votó por justicia, salud y economía. Según el expresidente, la gente que votó por Arce es para que el proceso de cambio continúe. ¿Cómo percibe usted esto? Bueno, el proceso de cambio continúa, Pablo. Este es un gobierno que, nuestro gobierno, que es la continuidad de un modelo político, de un modelo económico, que hace a las agendas históricas, porque no olvidemos de que es el instrumento político, el MAS y PSP, que está a la cabeza de la conducción de un gobierno nacional. En ese sentido, Lucho y David forman parte del proceso de cambio. Lucho y David han llegado al gobierno gracias a la revolución democrática y cultural, y por eso estamos dándole continuidad y nuevo impulso en materia económica, en materia social, educación, con grandes objetivos estratégicos históricos como es consolidar el proceso de industrialización del país sin descuidar las prioridades urgentes. El tema de salud, el tema de la economía, el tema de la justicia, son agendas que forman parte de la profundización del proceso de cambio que ha iniciado el año 2006 con la constituyente. No se puede desligar, no se puede tener una lectura aislada de lo que está sucediendo hoy con los actores políticos cuando estamos viviendo otros temas que se están incorporando, pero la agenda histórica continúa porque tenemos un horizonte político, Pablo, de llegar a la agenda del Bicentenario del año 2025 con grandes objetivos que beneficie a las grandes mayorías. Reducción y erradicación de la extrema pobreza, industrialización, la redistribución de la riqueza social a través de programas sociales, pero esto amerita también una gestión no solo económica, una gestión no solo vinculada a la... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.